Bueno, a ver, tengo que andar un poco despacio a ver si asusto a esos simpáticos gatitos, si se les ve bien, que creo que en cuanto me acerque va a dar un brinco, no creo que se deje enredadar, y aquí están, tan ricalmente tomando el sol, a ver, a ver, se encuadro bien, nada, que se, que pimo, que pimo, si no se mueven, estos son más pacíficos. Hola, hola simpático, hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, no hay nada en familia, pero vamos, que se ve que hay que tomar el sol esta mañana. ¿Alguna declaración? Ninguna. A ver, este es poco volador, francamente, bueno, es el alpino. ¿Has encontrado algo en la basura? No, no he encontrado nada en la basura.